Hola a todos, hoy estoy aquí para contaros la historia de Tuboman, ese superhéroe que descubrí y que jamás podré olvidar. Cuando la era a las fiestas de su pueblo, él, el único que pensaba, era de entrenar duramente. Daba igual las fiestas, daba igual si era festivo, si era domingo, si era sábado. No importaba, entrenaba durante horas, sin parar, no descansaba absolutamente nada. Así era él, Tuboman. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Ataque! ¡Uf! ¿Cómo cansa esto? ¡Otra vez más! ¡Venga, vamos! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Uf! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Cómo cansa esto? Llevo al menos 5 minutos entrenando. ¡Pues! ¡Mero de los entrenamientos más duros, agua! Yo creo que por hoy ya basta. Así que yo diría que lo mejor sería irnos de fiesta. Así que ¡Vámonos de fiesta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chavales, esperadme! ¡Que ya voy con los fuegos artificiales! ¡Miramos alto! ¡Mirá como bailo! ¡Soy la leche! ¡Vamooo! Pobrecito, qué duro entrenaba. Yo les recuerdo como un hombre que jamás se metía con nadie. Respetaba todo. No robaría a nadie nunca. Ese es mi tubo man. Pues no va los colegas y me dicen que busco una piñata. ¿Dónde te cuento yo una piñata? A ver, este. Este. Este tiene buen aspecto. Este. Ven aquí. Tira para arriba. Te va a poner firme. Vamos a ver si tienes la consistencia adecuada para ser piñata. Vamos ahí. Vas a probar mi tubo, chaval. A ver, ponte firme. ¡Firme! Así. Bien cuadrado. Y ahora, a probar. Vamos, vamos a ver qué duro eres. Vamos. ¡Toma! Uf, es muy duro, ¿eh? ¡A ver! ¡Madre mía! Si es que se pone... A ver el movimiento. ¡Uy! ¡Uy! Madre mía, qué malo soy. Espero que nadie me haya visto. Voy buscando mi piñata. Piñata, ñata. ¿Dónde encuentro mi piñata? Ahí va. Hay un peringao. ¡Peringao, ven aquí! A ver si tú me vales de piñata. ¡Peringao, yo! Espérate, que llamo a mis colegas imbécil. A tus colegas. A tus colegas. A tus colegas me los cepillo yo con mi pedazo tubo. Mira, mira. ¡Oh, Dios! ¿Este? ¡Uy, Dios! ¿Qué te doy? ¡Vamos! Es que te enchufo, que la enchuflo. Y a ti, al de fondo, te arranca la cabeza por feo. ¡Ahí la tienes! ¡Vamos! ¡Que no vais a poder conmigo! ¡Uy, voy a este! Bueno, lo mismo sí que podéis un poquito. ¡Voy a reventar el brazo por listo! ¡Pues yo te voy a morder la cara, idiota! ¡Toma y te miel en taco! ¡Gilipota! ¡Para que vuelvas otro día! Con esto no puedo. Voy a la mofeta muerta. Pero esto no va a quedar así. Voy a venir con mi perro y os vais a cagar todo. ¡Ya lo veréis! Una semana más tarde... ¡Espera, espera! Albuenica, que esta vez le vamos a llevar un regalito. ¡Se van a enterar esos pringao ahora! ¡¿Qué, chavales? ¿Me recordáis? ¡Venid aquí, pringaos! ¡Que os voy a dar una paliza a todos! ¡Ahí, ahí! ¡No le sueltes albóndiga! ¡Que se van a cagar! ¡Dios, toma ahí! ¡Que te voy a reventar! ¡Te voy a reventar vivo! ¡Eh! ¿Tú es el que viniste corriendo la última vez, no? Pues ahora, sin un brazo, sin dos brazos... ¿Y ahora qué vas a hacer, eh? ¡Dios, es que te reviento! A ver, ¿dónde está el de la halitosis? ¿Estás ahí dentro, halitosis? ¿Eh? ¡Que hueles a mofeta muerta, cabrón! ¿Dónde está? ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Te vas a cagar! O sea, ¿con qué halitosis, eh? ¡Cógele, cógele ahí! ¡No le sueltes! ¡Que le vamos a trinchar! ¡No le sueltes, no le sueltes! ¡Dios, es que te...! ¿Qué? ¿Otro más? ¡Me da igual cuántos seáis! ¡Es que os voy a reventar a todos! ¡Que soy Tuboman! ¡Dios, qué gusto! Este Tuboman es increíble Recuerdo una ocasión cuando llegó una comisaría de policía En la que tuvo que salvar a todo el mundo Estaban rodeados No hacía más que llegar necrófagos por todos lados Y fue a aparecer él Y todo cambió Empezó a repartir leña A uno, a otro Le quitaba un brazo, una pierna Jamás vieron algo así Un luchador increíble No perdió una sola batalla Mira, compañero Parece que les están atacando Esto sobra para Tuboman Y su fiel compañero perruno Vamos Vamos allá Y toda hazaña necesita Una foto Vamos a hacernos una foto No os preocupéis, chavales Que ahora mismo voy Ya está aquí Tuboman Me hago una foto aquí para el Instagram ¿Seguirá habiendo Instagram? Bueno, eso lo preguntaremos después ¡Ale! ¡Aleo! Y que sepáis que jamás he perdido una pelea Os vais a enterar, chavales Toma esto Toma Toma Un brazo menos Madre mía Que derechazo tiene Ahí, ahí, sí Quédatelo tú Porque así no se iba a enterar Maestre Manson Que no Por Tuboman Que estéis tontos o qué Que soy Tuboman Uy, hostia Toma, ahí pilla Vamos Ahí, como te la he parado Ay, para que he fallado No pasa nada Toma Ay, madre mía No te muevas tanto Que no te muevas tanto Te he dicho Pero será posible Pero que no te muevas tanto Pero, madre mía Ahí te da Eh, que vas a hacerla sin brazos, eh Eh, que vas a hacer sin... Madre mía Que no te muevas Pero, pero, que... Pero, no te muevas tanto Madre mía, lo que me ha costado Y luego dicen que son bancos Por la victoria Vamos a ver Ese que es el duro Ese es el duro Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí Madre mía, que artista soy ¿Y este? Toma Te he dicho Que no vengáis por aquí ¿Y este? Pero bueno Tú no sabes quién soy yo Ay O sea, que no sabes quién soy yo Ay Pero, que te he dicho Que soy Tuboman Madre mía Como líquido, eh Como líquido ¿Y este? Otro manco sin brazos Chavales Ultraataque Entre todos Vamos Vamos Sí señor Cometelo La jugular Vamos ahí Vamos, que no hay que me pare Uy, Dios Me ha dolido todo el alma No es que me hayas ganado, eh Es que estoy descansando un poco Vale, ya he descansado Ahora sí que os vais a enterar Esto Esto es por lo de antes Uf, madre mía Eh, eh Te lo paro todo, eh ¿Dónde vas tan rápido? Madre mía Ahora sí que sí Ahora ya estoy descansado Uy, no me ha dolido No me ha dolido Esa tampoco Y a ti Te voy a arrancar todos los brazos Para que no me puedas seguir pegando Madre mía Dale Que no me ha dolido, te he dicho Otro más Que no me ha dolido Que no me duele nada Te he dicho que no me duele Dejarme en paz Ay, Dios Voy a hacerme aquí un poquito El muerto A ver si se van a por otro Y descanso otro poquito Ay, no puedo Vale, chavales Se ha vuelto de hacer pis Ahora sí que sí No va a poder nadie conmigo Esta es la buena La definitiva Mira cómo reparto Ay, sí, sí Quédate tú con él Porque como siga yo Es que le reviento Y a ti A ti Te voy a enchufar Bueno, porque te ha matado él Si no, te ibas a enterar Nadie más Nadie más Si es que ya saben Que he venido yo Y... Ahí va Uno, aquí Toma No os preocupéis De este me encargo yo Jamás podrán conmigo Esto Esto Es que esto no me duele Que no me duele Está duro el acero ¿Eh? Ay Me había acudido jamada el tío Toma Que no me duele He dicho que no me duele Que no me duele Bueno, puede que un poquito Ya me lo decía mi madre Tú no vales pa' esto No te vayas Ay Si yo no sé pa' qué voy Si es que al final Lo voy a recibir Si es que Si es que voy Me van a dar por todos los lados Si, si Pa' qué vendré yo a estas cosas Pa' qué vendré yo a estas cosas Vamos uno aquí arriba Venga, chavales Que he vuelto Pero despacio y suave ¿Vale? Venga Con cariño que voy Venga Déjate dar Déjate dar un poquito Así, así Suave Suave Ahora sí que sabéis Ahora sí que ha llegado Tu mamás, chavales Tú, vete allí Cárgate No, ay Pero te he dicho suave He dicho que no vale pegar fuerte Pero Que no vale pegar fuerte Abusón A ver, vamos a darle aquí Lento, vale Lento Así, suave Suave Ay Pero es que ni suave me dejáis daros Que sois unos abusones Que no me peguéis Que yo no quiero esto Dejarme en paz Que no me dejáis en paz Dinos por ahí Dame un abrazo Necesito cariño Ahora sí, de verdad Que venga un faje Esta es la buena Esta es la buena beca La mora para arriba ¿Quién quiere bailar? Esto es una chavita Mami, que ricas ¿Quién quiere bailar? Tú, tú Ven aquí Vamos, con la morena Y con la rubia Que venga un faje Que es que He hablado con mi suegra Y me ha dicho Que no viene para navidad Vamos Vamos Es que te crujo Oh, míralos Es que voy un faje Quito cabezas y todo No os preocupéis El de suelo es mío El de suelo es mío Que te crujo Ahora sí Ahora sí Es que hasta los de suelo Son duros Dios Ahora sí Ya está, chavales Ya hemos ganado ¿Viste? Lárgate de aquí Madre mía Si es que me voy a nada Vamos, toma No, no, no Ay, Dios Mi primer beso Mi primer beso con dientes Me he enamorado Me he enamorado Bueno, por lo dicho Misión cumplida ¿Eh? Y recordad No quiero que se entere Nadie de esto Si preguntan El tío del tubo man Vamos Un tío parable ¿Eh? Ya os doy yo Lo que hemos acordado Que ya si eso Me voy Y no quiero volver a veros Hazte súper héroe Me decía No Si vas a tener fama Pa' aburrir Y vas a ligar un montón Anda a iros a la mierda Y coja el tubo este Y se lo meta Por el culo A quien sea Pues si amigo Si Esta ha sido la historia De tubo man Un hombre al que jamás Olvidaré Tubo man Es el héroe del pueblo Todo lo que he contado Es cierto Me lo ha dicho un primo De un amigo Que tenía un conocido En aquel lado Sabe lo que te digo ¿No? Así que bueno Creo que por hoy Ya está bien Recordad Suscribiros Y like Porque tubo man Siempre lo haría Estuvo man Estuvo man Un tío que lo hace Todo especial Estuvo man Estuvo man Un tío sin igual Estuvo man El mal manco del lugar Estuvo man